Ay el amor, ay que dolor Como quisiera tenerte hoy En el pasado estuve a tu lado Hoy me arrepiento perderte No haber intentado fue un error Me duele verte y no poder tenerte En el pasado sigo atrapado Maldita mi suerte, maldito el presente Me acuerdo de aquel día que te robé Esos besos me pertenecen A mí, 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 a mí En el amor yo aposté y perdí No culpo a nadie, esto lo merecí Pero si supieras lo tanto que yo Bueno por verte y tenerte Díselo, DJ Axis Musicality, Musicality Desde la ciudad de los vientos Desde Chicago, Illinois DJ Axis Musicality No haber intentado fue un error Me duele verte y no poder tenerte En el pasado sigo atrapado Maldita mi suerte, maldito el presente Me acuerdo de aquel día que te robé Esos besos me pertenecen A mí, 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 a mí En el amor yo aposté y perdí No culpo a nadie, esto lo merecí Pero si supieras lo tanto que yo Muero por verte y tenerte Eh, 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 eh Gracias por ver el video.